entonces ya está si no había ni de cuenta si no había en plan descuento o sea nada pues es la verdad sinceramente haber sido fighters fighters gt giros y el fighter de gt giros todo todo esto este es que menos Quiero ver una cosa. Este daba Fear Fighter, Rete Heroes, no. ¿Qué tal, Miki? ¿Cómo estamos? Ya sea, casi copio por pasarte, que vaya bien. Es que es eso, tío, o sea, literalmente. No hay descuento. El banner, por mucho que quiera, no puedes cargar tú eso solo, tío. Un banner, una unidad sola, no puedes cargar todo, tío. Por más que quiere, por más que sea la unidad muy buena, tío. De hecho, el Goku de la japonesa, cuando salió, el que va a tener es, ahora mismo, el Aja, el Goku Inteligencia, el pequeñito, que seguramente quede muy roto, fue instantáneamente toro, sí. O sea, fue acabar... No, fue, recuerdo, me lo dijo, me lo dijo Simón, que estando en llamada con él, me acuerdo, que fue que estaba la truco tirando y justo al tirar le dieron el Togrosin, justo antes de estar tirando. Fue de los Togrosin más rápido que ha habido en la historia de 2KMAT, tío. Pero ahora mismo... Y aparte, Pan también, en el momento que ha llegado Pan ahora mismo, tío, y mira que es una unidad muy buena, eh. Pero, Vegetatron está por ahí, para tirar los descuentos, está la posible celebración de... Esto va a doler. Está la posible celebración de Heroes, también, bueno, pues sí, no, celebración de Heroes. ¿Quién tiene más defensa de las 179.000? Este tiene, para preocuparnos un poquito más. ¿Tuvieras esta? Voy contento, no me ha salido Pan, pero me ha salido una carta secreta en Dragon Ball Car Game. Hostias, una secret. ¿Cuál, Mickey? A mí me molaría, tío, comprarme alguna de estas cartas de esos, tío, hacer un opinion, tío. Ahora con el tema de la KM, hacer un opinion, tío. Pues lo podría ser perfectamente. ¿Qué tal, Juanke? ¿Cómo estamos? El señor Juanke con su... Con su iconito de 12 meses. Queda guapo, ¿eh? La icono así, Rainbow. La de Varda con Freezer detrás. ¿Tienes foto para verla, Mickey? Posible celebración de la movie. Sí, posible celebración de la película, que yo lo vuelvo a repetir. Ojalá me equivoque, pero... It's possible... It's possible... Finales de... De este año, antes del aniversario, ¿eh? It's possible. Vale. Muy guapo queda el qué. Celebración... Bueno, es que la PAN ahora llega también. Que en el Step Up Banner la vamos a tener. Es que ese es el problema, tío. Ha venido un muy mal momento. Muy mal momento, muy malo. Muy mal momento, la verdad. ¿Se pueden enviar fotos por aquí? No. Pásamela por Discord, tío. Si estás en Discord, pásamela por ahí. Enviadme un mensajito, me lo pasas por ahí. Vamos a matarlo con Vardo. No estoy en Discord. Pues exclamación Discord. Y ahí entras en el Discord. Te asignas el rol de Dokkan Battle. Y me manda, me lo manda por privado. Me manda un susurro allí por Discord y ya está. Ah, lo del icono de la sub. Ah, vale, vale, vale. Joder, la cabeza a las 3 de la tarde, tío. Qué guapo, sí. Me molería cambiar un poquito... Un poquito a meter más emoticonos, tío. En el canal y demás. Me molaría, sinceramente. Meter emoticonos o alguna cosilla más. A ver, este es el Tec, ¿no? Ahí lo tienes, Discord. El Discord. Vale, Super Saiyan. Este es Super Saiyan y Legendary System, ¿no? Claro, el Vegetta no entra en Super Saiyan. El Legendary System, tal, vale, llevamos este. Cuidado con este, que este nos puede dar un sustito guapo, ¿eh? Este se le podía hacer ya, ¿no? Sí, necesitamos esta. Tú. Tú, tú. Un Pipo. Hay un Pipo, ¿verdad? Hay una rana ahí abajo. La tenéis ahí abajo, tío. A ver. Con ese Vegetta morir. Hay que sellarle el SA, tío. Porque con un SA, incluso con ventaja de tipo, te puede meter 300.000. Y de hecho, no nos ha salido aquí. Y la podemos liar bastante, ¿eh? Se nos puede liar un poco, la verdad. Se nos puede liar un poquito. Se nos puede liar un poquito. No, a ver, lo único que me da miedo es el Vegetta, tío. Bueno, estamos reventando automáticamente con el Coco. Son dos pelirrojos. ¿No? Ah, hostia, qué malo eres, tío. Eso no se hace, ¿eh? Recordadme eso, tío. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Vale. Hostia, qué mala suerte. No nos ha salido la guacha, ¿eh? La guacha no nos había salido, tío. Va a ser ya, macho. Ya está muerto. Ahora vienen los intentos de Metal Cooler para reírnos un rato. Vamos a sufrir ahora luego. Porque esto en verdad no es sufrimiento. Vale, ni alberto, tío. Esa pura Vegetta. Va por culo. La verdad que, sinceramente, estoy yendo ahora mismo el Virtual Dokkan, tío. Y me parece un paseo comparado con lo que hemos tenido de la Red Zone y todo, ¿eh? Con la Red Zone o lo del Cell Max. Me está pareciendo un poquito... Pipo, ¿eh? La verdad, sinceramente. Un poquito Pipo. Nada, pues tú. Tú, tú. Tú, tú. Tú. ¿Es tuneado o sellar este? Anula el aturdamiento. Se le podía sellar. Y no tengo el Wish, tío. No he metido el Wish. Me escapul la madre que parió. ¿Quién podía sellar también de aquí? Aturdimiento. De aquí creo que nadie. Lo voy a explotar. Veremos a ver un poquito, ¿eh? Las tres muertes diarias de la Red Zone. Es de más, ¿verdad? Madre mía, vaya a pedir que le he metido al Piccolo, ¿eh? Vaya a pedir que te he metido, Piccolito. Vaya a pedir que te he metido, muchacho. Pero sí que es verdad, ¿eh? Comparado el Virtual Dokkan, ¿qué tal Juanito? El Virtual Dokkan comparado con lo que estamos teniendo de evento de dificultad en esta aparición de risa, sinceramente. De pura risa, tío. No sé. No. Este no puede estar aquí. Tú aquí. Tú pillas esas. Tú pillas esta. Y tú pillas estas. Sí, sí. El único complicado, a lo mejor, los bosses de la tercera, cuando viste el Dokkan, por primera vez que te llama la atención. ¿Qué me llamó la atención? Normalmente no sabía decir de ti. No sé. Fue porque vi que había un juego de Dragon Ball en móvil, me apunté a lo que era al registro y demás, antes de que saliera y ya está, creo. La nueva temporada de Metal Trotter. Ahora la veremos. Hijo puta, asegura. Para hambre. El Goku Gohan, que necesitas dupe, ¿eh? Ah, bueno, hombre. Que me cuidas. Necesitas dupe, sobre todo para el tema del SA y demás, ¿eh? Tú cojo que está ahí con el Vegetta, tenemos el Ultra. Bajamos orbes, ahí, ya está. Sinita dupecito. Piccolo, eres muy pesado, tío, de verdad. Si te vas, acaba muriendo, tío. No, aceptarte no. Me lo envías y ahora yo lo miro por ahí. Me tira otra vez, el SA. Tira, tira, el SA. Me tienes que hablar enviándote, o sea, mándame el mensaje, ya está. Yo creo que una semana más tarde también, ¿eh? Kamedu. Yo creo que fue una semana más tarde también, puede ser. ¡Ojo! El Goku se transforma. ¡Llámenos! ¡Fuiza! Toma por culo. Yo creo que fue una semana más tarde, creo también, ¿eh? Puede ser. ¡Ojo! Bueno. Bueno, hostia, le va a pegar este ahora. Nada, de loco, ¿eh? O sea, se nota muchísimo ya el tema de los ESA, las unidades, en este tipo de virtual 2K, se nos ha notado mucho. ¡Seis millones 500, tú! ¡Hasta luego! Estuve intentando comprar dupe de Goku Gohan, CTR, pero no rompí la norma. Pero no rompí la norma de no comprar dupe, pero es que necesita, ¿eh? Necesita dupe, tío. Que nos dice que no se puede enviar mensajes. A ver, te hablo yo, espérate. Ya te hablo. ¿Desde cuándo lleváis vosotros jugando al Dokkan, gente, comentarme? Uf, la que te va a caer, Goku. Vamos a meter Kame, tú entras, tú entras, tú entras, tú entras. Kale, 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 Fla entra, y nada, vamos allá, con 538.000 con el AGL. Nada, de locos. A ver, gente, tenéis también en el día de hoy, vale, lo voy a dejar por aquí, pero tenéis por ahí el vídeo de YouTube de Sumo, ¿vale? Ojo, está guaparda, eh, la secreta, eh, Mickey. Está guaparda, tío. Muy, muy guapa, tío. Está muy guapa, tío, me gusta. ¿Y de qué manera sería el Dual Profet del... Que no, que es el que ha comentado, el que pierde vida. ¿Cómo? No entiendo, Juanita. Que lo tienes todo, pues no os quiero agarrar, eh, Kamedu, tienes a todo, Rady no existe, tienes a todo. Ah, vale, 6 años, vale, ya va a jugar, vale, vale, ahora te he entendido. Y hoy, con mes después, salió, oh, dos días, lo borré, la última vez me lo podía salir hasta que... Vale, te he entendido, te he entendido, te he entendido. En el cuarto aniversario, hostia, pues... En ese tiempo también. Pero yo creo que el gran cambio, cuando cambió todo mucho, fue en el segundo aniversario, gente. Uf. Se vienen, se vienen las buenas hostias, eh. Quiero meterle el Ultra. Y tú, vaya. Se vienen las buenas hostias con el Ultra Super Ataque de este. Yo creo que en el segundo aniversario cambió todo muchísimo, eh. Cambió lo que era el juego, básicamente, bastante, tío. Porque no teníamos líder en condiciones, salió el líder del 120% del Goku y el Vegeta. Los Borros, cuando era difícil, los Borros, ¿sabes? Cuando eran difícil los Borros. A día de ahí te ríe, pero el que había difícil era el que era, no sé si eran 15 bosses y demás, creo. Que por aquella época lo vi pasar cero, no sé si os recordáis vosotros, un YouTuber americano bastante, bastante conocido por su época. En su época, además. Living it, chico. ¿Os acordáis de él? ¿O alguno de vosotros lo ha visto? Ha vuelto al Doca. El primer año era un cachondelo de satán en la izquierda, satán en la derecha. Los Borros eran difíciles, sí. A ver, te cuento una cosa, de parte, los Borros antes, tú no tenías equipo realmente, el Borros, el que había de tantos bosses, el que pusieron. Ahora lo voy a enseñar. Pero será una locura, tío. Que lo banero por hacer el truquito de la box. ¿Qué box? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Sin pago de cartas, imagino que subiera. Bueno, pero hay cartas, hay cartas que valen mucho más, ¿no? No, Mickey. Ah, me lo acabo de bloquear. Sí, ¿sabes lo que te digo? Espérate, espera, mira, 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 gente, 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 gente. Esto se merece, esto se merece dejarlo. ¿Sabes? ¿Qué me haces esto? No te preocupes. ¡Hala! A dormir. ¡Qué unidad más buena también los androides, eh, gente! Me gusta, me gusta muchísimo esta unidad, tío, lo que han festido, me encanta, la verdad. No me acuerdo exactamente, pero algo así como coger lo del objeto, meterte en el PC, el archivo, rápido, porque si es que no había nada, ¿sí? ¿What? Claro, antes no había líderes de categoría, antes... No había categoría, la categoría la introducieron... Las categorías la introducieron, vosotros no acordáis esto. Las categorías la introducieron con el famoso 2B Release de... El 2B Release de Gogeta Super Saiyan 4 y Omega, tío. Ahí sacaron las categorías. A ver si este se suba uno de aquí. ¡Lástima, tío! Están cayendo las sortes como el puto Halmach. A ver si se sube el... No, se sube el que tiene. ¡Ah, qué lástima tú! El 2B Release, que había gente que se ponía de líder al Gogeta y al... Y al Omega, ¿sabes? Y eras tú como que... ¿Para qué coño te pone el líder Gogeta y Omega? Si es que realmente no... A ver, yo lo he hecho también, yo lo hice, ¿eh? Pero lo quité al tiempo. Me di cuenta que era... Me di cuenta que era súper absurdo ponerte eso, ¿sabes? Si es que... ¿Para qué querías eso? Joder, tío. Que pesado... Sellándome... Bloqueándome todo el rato, tío. Está el Omega Garcioso, ¿eh? ¡Ah! 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 Es hora de volver, ¿no? ¡Ah! ¿No? ¡Ah! 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 Es que esta unidad es una puta locura, tío! El Dokkan Fest de estos, tío. Es una locura, tío. ¡Ah! Es una locura el personaje este, tío, de verdad. No, ha matado, ¿eh? Pero qué puta locura de personaje, tío. Bueno, a ver, omega, hijo. Que veo que estás payasin. Veo que está payasete, el omega. Esta payasete, sí. A ver, este es Powerful Combat. Dejadme, mira, este entra uno, dos. Dos. Vale, dos. Dos, vale, pues nada, pues ya está. Ha, 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 ha. Gracias por ver el video. 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 Cuidado porque nos va a matar el payaso este. Nos va a matar, ¿eh? Hostia, ¿qué me ha hecho? Me ha metido doble 6... ¿Lo ojo? Es que un... Me acaba de meter una doble bloqueada de rotación, tú. Ya está.